Música Tony, ¿pensabas que iba a llegar este momento? Sí, me ha costado poquito, pero bueno. Ahora ya estamos en marcha. Muy buenos días, antes de dar la más cordial bienvenida a los distintos medios de comunicación que hoy asistí al Ayuntamiento de Pilar de Rodada para comunicar o informar del convenio y marco de colaboración entre los Ayuntamientos de Torrevieja, Guardamar y Pilar de Rodada. Hoy aquí el alcalde de Guardamar, José Luis Camiquela, Víctor, concejal del Ayuntamiento de Torrevieja y yo como alcalde de Pilar de Rodada, pues transmitir nuestra felicitación y nuestro agradecimiento sobre todo a las personas que han trabajado, que han preparado este convenio marco, que no son ni más ni menos que los concejales y los ADLs de los distintos ayuntamientos. El Ayuntamiento de Torrevieja, de Ordamar, de Pilar de Rodada, a través de su agente de desarrollo local, han preparado este convenio que consideramos que es positivo para esta comarca litoral de la Vega Baja, saber que el empleo es el objetivo número uno de los tres ayuntamientos, saber que tenemos personas que trabajan día a día por ver cuáles son las días, las experiencias, los proyectos que nos pueden acercar a conseguir aumentar el empleo. Esa es la línea principal de este convenio que acabamos de firmar y no solamente ver las líneas, las posibilidades, la realidad, sino también ver, ir un poco más allá y ver el futuro, cuáles son las nuevas actividades que en una sociedad tan cambiante como es la que tenemos, se presentan para aumentar el empleo. Por eso, nuestro agradecimiento a todos los que han hecho posible y ahora nuestro compromiso para que en cada uno de los ayuntamientos, pues podamos aplicar este convenio que acabamos de firmar. Aplicarlo significa colaborar con las empresas, colaborar con los jóvenes, colaborar con los mayores, desempleados, conocer nuevas experiencias y, en definitiva, trabajar por el bienestar de cada pueblo. El bienestar, yo creo que una de las bases fundamentales del bienestar comienza con el empleo. El empleo es la primera ocupación y debe ser el primer objetivo de cada uno de los alcaldes y de los municipios que hoy acabamos de firmar este convenio. Yo cedo la palabra al alcalde de Guadalajara, a José Luis Raez, y él seguirá comentando el tema este y al final podemos hacer una rueda de prensa y haremos también preguntas. Muy bien. Y la palabra al alcalde de Guadalajara. Gracias Ignacio. Básicamente, pues, por completar lo que comentaba el alcalde de Pilar, sobre todo darle la importancia que tiene a este convenio y también darle la importancia desde el desarrollo de políticas conjuntas entre municipios. Yo creo que eso es algo que hemos olvidado desde la historia, desde los tiempos, y municipios tan próximos, municipios tan comunes, municipios con muchas actividades similares, parece mentira, pero que llevamos lo que hayan de toda la vida mirándonos de espaldas unos a otros. Y esto debe de servir también para esto. Yo en varias ocasiones he reunido con el alcalde de Torreja y también mostrar siempre esa inquietud de empezar a hacer políticas conjuntas porque, en definitiva, tenemos problemas muy similares y la manera de combatirnos siempre será muchísimo mejor. Yo, desde luego, agradecer desde el primer día que se pusieron en marcha las ADL, los responsables de los diferentes áreas de comercio de los municipios porque, evidentemente, sin esa implicación que han tenido con esas reuniones, con esa actividad que habéis mostrado durante los últimos meses. Esto es fruto de, básicamente, de vuestro trabajo y eso es lo que también quería destacar. Sin duda, el turismo será una de las áreas a potenciar dentro de este convenio. Como decía Ignacio, somos localidades, somos ciudades costeras, donde el turismo tiene una importancia muy relevante y donde, evidentemente, la interconexión entre turismo y empleo es vital para nuestro municipio y para nuestros municipios. Hay que hablar en plural con nuestros municipios. Yo creo que esto va a ser, quizá, el primer pasito, el primer gran paso hacia un futuro común muchísimo mejor, donde podamos definir políticas de empleo y donde la unión de los municipios vaya a tener mucho más peso, sin duda, a la hora de ser atendidos por administraciones, de conseguir actividades, de conseguir proyectos para nuestras ciudades. Sin duda, eso va a ser parte fundamental y ahí es donde tenemos muchísimo margen de mejora y muchísimo margen de trabajo. Yo poco más tengo que decirlo, a lo ya comentado por Ignacio, estar a vuestra disposición para cualquier pregunta en la cuestión que queráis desarrollar y, sobre todo, felicitar nuevamente a todos los agentes implicados, porque, sin duda, sin el esfuerzo que han demostrado en su trabajo, hoy esto no sería una realidad. Bien, pues ahora tiene una palabra, Víctor Ferrandez, concejal del Ayuntamiento de Torrevieja. Buenos días. Bueno, en primer lugar, disculpar la que se ha tenido que ir José Manuel Torón, alcalde de Torrevieja, porque este último retraso de media vía, ha descuadrado las agendas y no se ha podido quedar, pero bueno, aquí estoy yo para mostrar la voluntad y el apoyo total del trabajo conjunto que llevamos haciendo en los tres municipios. Es lo que creo que quiero destacar, hemos podido estar Pilar, Gisela, los sindicatos desde octubre trabajando de manera constante. Hemos sido capaces, junto con los técnicos de la Asociación de Desarrollo Local, de elaborar un diagnóstico común, de poder identificar aquellos elementos de desarrollo que podían dar lugar a proyectos conjuntos para poder fomentar ese desarrollo conjunto de los tres municipios, en tanto un turismo sostenible, por supuesto, muy orientado a la costa y al medio ambiente. Hemos hablado en muchos momentos de importancia de poner en valor el medio ambiente y aquellos aspectos comunes que nos unen en este aspecto. Y agradecer especialmente la colaboración de los sindicatos que nos han dado esa perspectiva desde la experiencia de este tipo de convenios que luego se desarrollarán y a los cuales se sumarán posteriormente a los acuerdos específicos. Y decir que el objeto final, como bien decían los alcaldes, es al final la creación del empleo, la creación del empleo de calidad e intentar enfocar esa creación de empleo en los sectores que más dificultades tienen a la hora de la ampliabilidad, como pueden ser las mujeres, los jóvenes o los mayores de 45 años. El convenio marco va muy orientado en ese sentido y enfocado a la posible obtención tanto de ayudas como de subvenciones y otros convenios y otras convocatorias europeas que puedan dar lugar a esos proyectos específicos que desarrollen en este convenio marco. Siempre sin olvidar no solamente la participación de los sindicatos sino también de los otros sectores implicados económicos y sociales. Y bueno, esa es un poco la idea desde el inicio, el trabajo que hemos hecho con el punto, ha habido un muy buen ambiente en el trabajo común. Tengo que destacar este aspecto porque la verdad que lo que te hace pensar es que hay una voluntad muy importante de trabajo, de colaboración y de cara al futuro y este es el primer paso. Ya tenemos ese segundo a la vista y ya iremos adelantando ese segundo paso cuando corresponda. Y nada más. Bueno, yo incidir en el tema que se ha comentado, el tema turístico de nuestros tres municipios, la parte común de los tres, tenemos muchas cosas más, pero por incidir en el tema turístico en el convenio que acabo de firmar. Se habla de la desestacionalización del turismo, se habla del desarrollo del turismo natural, se habla del desarrollo y cuesta en valor del turismo deportivo, atraer nuevas inversiones en materia turística, posicionar el territorio como punto atractivo para las nuevas tendencias del turismo de alto valor añadido, creación de una marca común que sea sinónimo de calidad e innovación turística para los tres municipios y creación de un instituto observatorio de turismo con el fin del fomento e innovación del sector turístico en el territorio. Es decir, son cuestiones comunes a los tres municipios el turismo y el desarrollo, pues claro, de cargos, servicios y de las distintas actividades de los tres municipios. Era insistir en eso. Si alguno quiere hacer alguna pregunta, es el momento. ¿Hay alguna acción concreta o con fecha ya para desarrollar dentro de esta acuerdo? Bueno, comentaba precisamente que ya tenemos a la vista ese segundo paso. No podemos adelantar porque estamos esperando precisamente a que se haga la orden de la convocatoria, pero ya estamos ojo a izor, tanto los sindicatos que han colaborado como los ayuntamientos, para poder acogernos a esa primera convocatoria que va orientada precisamente a aquellos convenios marcos entre distintos municipios. Es un requisito previo que tiene que existir una voluntad de varios municipios para actuar conjuntamente y precisamente esta orden de la consellería irá enfocada a eso. Nosotros la primera intención que tenemos es acogernos a esta orden de manera conjunta en base a este convenio marco. Permitirnos que no demos más detalles, puesto que también estamos esperando a que se haga la orden definitiva para poder concretar ese proyecto específico que al final es lo que desarrolla este convenio marco. Y luego, al ser tres municipios de la costa, ¿el nivel de paro es similar entre los tres? ¿Y la población a lo que más afecta el desempleo? Sí. Cada municipio, cada mes, pues tiene sus listas. Sabemos que son municipios turísticos, pero también sabemos que son estacionales. Eso es una realidad que en todo nuestro país, en todas las actividades hay estaciones. Y sabemos que hay unas estaciones donde el paro sube y otras estaciones donde el paro baja. Lo que sí queremos es trabajar para que ese trabajo, como se ha dicho, sea un trabajo estable, permanente y que no tengamos que sufrir ese desequilibrio, esos números tan altos y luego tan bajos. Concretamente, Pilar de la Rada está en 1.100 desempleados, en el mes de junio. Es el dato más bajo en los últimos años. Bueno, pues esa es la línea que queremos, trabajar en mantener lo más bajo posible el desempleo. Dentro de los parámetros normales, parámetros de cada un mes. Y la población sí, ¿no? Mujeres jóvenes y los mayores de 5. Pero hay que tener en cuenta que los sectores económicos que absorben empleo son muy similares, por lo tanto también las dificultades de los sectores de los trabajadores que quieren hacer ese trabajo son muy similares. Se ha tenido en cuenta el diagnóstico previo que se ha hecho antes de ahora el convenio. ¿Ha dado Origuela alguna explicación? Porque ha estado previsto que viniera también a firmar el convenio. Bueno, Origuela, el inicio del proyecto surge de los tres municipios. Origuela se incorpora, pues ya ha iniciado la andadura y es Origuela la que a última hora decide no suscribir el convenio. Entiendo que serán los responsables del mercado de Origuela los que tengan que dar las explicaciones y los motivos por los cuales a última hora han decidido no suscribir el convenio. No me ha elegido también personalmente por el trabajo que ha prestado el sindicato de comisiones obreras. Los sindicatos, sí, sí, sí. Tanto comisiones de gran convenio. Hoy es el representante de comisiones obreras, también se lo decimos, que le hacemos su colaboración. No hay ninguna pregunta más. Muchas gracias.